Bueno, yo creo que sería una muy mala decisión el no respaldar y apoyar a los empresarios. Yo creo que hay que sentarse bien, hay que platicar con ellos, hay que ver realmente cuáles son las necesidades tanto de los empresarios como del Estado. Entonces, yo creo que más allá de que se pudieran ir o que se pudiera cerrar, yo creo que es más falta de comunicación entre gobiernos, tanto municipal, estatal, federal, con los empresarios. Yo creo que el que se sentaran en una mesa de trabajo para ambos y ver los mejores beneficios. No podemos castigar tanto a los empresarios, pero tampoco podemos dejar de la mano al Estado, que también requiere recursos. La verdad, soy defensora también de los empresarios y creo que sí se debe de respaldar y apoyar a los empresarios. Tiene que haber un consenso, un consenso viable. Yo creo que no es tan olvidada, pues la verdad que ha sido muy beneficiada. Está el proyecto de agua saludable para la laguna que genera empleos, que es una derrama económica que le está llegando. Yo creo que más que nada es un consenso entre empresarios con gobierno, para ver las necesidades reales y ver en qué se puedan beneficiar ambos. También, claro, por supuesto, siempre lo hemos dicho y tenemos grandes empresarios que pueden ayudar a respaldar la economía de este Estado y que pueden aportar. Pero claro, no es todo poner, también hay que incentivar a los empresarios.